Hola, Adrián. ¿Qué datos hay confirmados hasta el momento respecto de estos resultados electorales? De momento lo que sabemos es que ayer por la noche, por la mañana, perdón, se confirmó que la oposición, aunque sea por un margen muy, muy, muy estrecho, ha ganado la alcaldía en Estambul. Ganaron por 25.000 votos. Esta mañana el AKP, el partido de Erdogan, ha dicho que apelarán a los resultados en todos los distritos de Estambul y que esperan que un nuevo recuento les permita la victoria en la ciudad. De hecho, toda la ciudad ayer se levantó con carteles que estáis mostrando ahora mismo en Antena, en los que el AKP de Erdogan da las gracias a Estambul por haber ganado. Se entiende que daban la victoria tan por sentada que compraron e imprimieron los carteles que ya han puesto, aunque puede ser que acaben perdiendo la capital de la mayor y más importante ciudad de Turquía. ¿Qué representan, Adrián, y cómo se explican estos resultados para Erdogan? ¿Perdió incluso o habría perdido un distrito clave como Estambul? Eso todavía está por verse. La verdad es que sería un revés enorme para el presidente turco porque él mismo ascendió a la alta política turca a través de ganar en 1994 la alcaldía de la ciudad de Estambul, que tiene cerca de unos 20 millones de habitantes, un poco menos, pero que sería el 25% de la población total del país. Eso hace que la alcaldía de esta ciudad sea casi, podríamos decir, que el segundo puesto más importante político después de la presidencia de Turquía. Desde 1994, cuando Erdogan la ganó, solo ha sido gobernada por islamistas, por primero otro partido y luego el partido que fundó Erdogan, el primer partido, él era miembro de ese partido. Desde entonces solo ha sido gobernada por islamistas y ahora perderla sería un revés enorme de cara al futuro, pero recordemos que Erdogan sigue teniendo la presidencia asegurada. Hasta 2023 le quedan cuatro años de mandato.